Bienvenidos a Máximo Clip Ayuve, vamos a abrir nuestra octava cajita, sí, sí, Máximo Clip Ayuve, a ver qué cajita vamos a coger, yo creo que esta pedazo de caja enorme, sí, vamos a disfrutarla, Máximo Clip, bueno, pues aquí tenemos nuestra caja número 8, la octava cajita de nuestro calendario de Adviento Máximo, lo estamos disfrutando, vamos a ver qué tenemos por aquí, qué nos deparará esta cajita, cuidadito, no nos cortemos ni rompamos lo que viene dentro de la caja, vamos a ver, yo creo que por aquí igual va a ser mejor, viene muy bien cerradita, moje mía, vamos allá, vamos allá, al ataque, uuuh, que me corto, vamos allá, la capa es la que está costando más, toma, a ver qué hay por aquí, bueno, 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 cartoncitos por aquí a reciclar, lo que viene aquí, bueno, 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 esto es canelita en rama, yo creo, lo estamos, lo vamos a volar, canelita en rama, bueno, 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 la cajita está por aquí, no dejemos nada, bueno, vamos a ver, vamos a abrir este paquetito, a ver, vamos a ver, sorpresita, sí, sí, calidad máxima, esta banderita está al revés, pero bueno, la bandera de Estados Unidos, ahí está, uy, porque se le cae la pistola, de volar, la pistola, sí, se le ha caído el Colt, Colt pacificador, ahí está, fijaros qué chulada, el Colt, fijaros qué bonitos, estos son, ahí está, bueno, lo que pasa es que viene con este caballo, vamos a quitarlo del caballo, aquí iría el saco de dormir, o la manta, sí, sí, me estoy liando la manta a la cabeza, no te quiero ni contar, fijaros aquí, la bandera con su mástil, para llevarla, vamos a ponerla también aquí, aparte, y vamos a ver, a ver este click, este click es de los antiguos, sí, soldado nordista, de los primeros, puños blancos, chaquetilla azul, luego pantalones azul más claritos, pañuelo amarillo, muy difícil de encontrar estos pañuelos amarillos en buen estado, este es un rubiales, sí, rubiales con rubiales, su gorra, fijaros qué bonita la gorra, muchos os acordaréis y habréis jugado con estos, con estos click tan maravillosos, cuántas horas he jugado yo con estos, con estos soldados, esta cartuchera no le corresponde, pero bueno, se la han puesto bien así, la verdad que le queda muy bien, vamos a dejarle por aquí, a este, más cositas, ¿esto qué será?, ¿esto qué será?, bueno, veo otro caballito, otro caballito por aquí, igual, sí, otro soldado, y el caballo igual, con sus riendas, este trae las riendas también, muy bien, la silla de montar, caballos de la primera generación, me encantan, las sillas de montar, estas son estupendas también, con su funda va a meter el rifle y luego lleva estas alforjas, de momento falta aquí lo que sería la manta, con el saco de dormir, este nos viene con el, con el pañuelo en rojo, no nos trae los puñitos, pero bueno, ya lo completaremos, ya lo completaremos, muy bien, con su gorrita y todo, otro más, sí, más cositas, vamos a ver, bueno, por aquí hay otro caballo, aquí lo tenemos, otro, muy bien, fijaros, igual que el primero, qué chulada, con sus puñitos blancos, este trae un rifle, un rifle, fijaros qué chulo el rifle este, un poquito roto ahí, bueno, no pasa nada, sí, otro más, para la caballería, aquí tiene pinta de tener otro caballito, que bien envueltos, nos lo han enviado, así sí, este, este es un soldado posterior, tiene el brazo loco, sí, lo tiene loco, esto habrá que utilizarle para otras, para otras cosas, porque este, este no es de esta, la gorra, esta, se la vamos a quitar, porque no le corresponde, ni la vamos a guardar ya, y bueno, ya le quitaremos el, ya le quitaremos también el, el pañuelo, fijaros, este es, este salió posteriormente, años después, ya los veremos de todas maneras, cuando veamos otras, otras referencias, ya completas, y hablaremos de ello, hay otro caballo, este caballo negro, también primera generación, con su silla de montar, lo mismo que los otros, muy bien, más cositas, a mí me gusta, cuando vienen las cosas, bien envueltas, bien protegidas, me gusta, para este, ala, papelitos a reciclar, otro soldado, también el pañuelo, en perfecto estado, esta vez en rojo, también, su caballo, igual que el anterior, en negro, y otro, nordista, por aquí, vamos allá, vamos a seguir con esto, voy, ahí entro de historia, seguimos abriendo, aquí tenemos otro, otro más, sí, vamos a montar el ejército, el séptimo de caballería, por ejemplo, podemos montar, otro igual, caballo negro, uy, este lo lleva el, en oscuro, el, el, donde se enganchan las riendas del caballo, van en marrón más oscuro, bueno, piezas que utilizaremos y reubicaremos, a la referencia que le corresponda, eh, nordista, puños blancos, azulito, eh, el pantalón azul claro, camiseta, chaqueta azul, un poco más oscura, y la gorra en el mismo color, en azul también, muy sencillitos, pero muy bonitos, a mí me gustan mucho, vamos a ver, más cositas, por aquí, vamos a ver, sí, sí, se está viendo parda, otro más, se está viendo bien a caballo, ahí tenemos otro, venga, más, tenemos más, más y mejor, aquí tiene pinta de ver, otro, otro más, ahí está, este, este pañuelo, como vamos a ver, no es de los antiguos, ya tiene también años, pero este todavía se fabrica, se está saliendo en referencias más modernas, y este, sin embargo, ya podéis fijaros que es el antiguo, que esto ya ha dejado de fabricarse, ya, eso ya no lo encontramos, bueno, vamos a ver, que no se va a tomar por aquí, a ver cómo nos viene este, uy, este nos viene, ¡sí, sí! ¡A voler! Aquí lo tenemos, este tiene otra cartuchera distinta, como podéis ver, otro tipo de cartuchera, fijaros ahí, qué maravilla, aquí le tenemos, este lo tenemos completito, con su pañuelo amarillo, sus puños, y todo, muy bien, otro más, ya tenemos un montón, y a ver qué hay aquí, a ver qué hay aquí, y esto viene muy protegido, vamos a ver, vamos a ver, qué tenemos por aquí, qué maravilla, uy, que se nos mueve todo, un terremoto, un terremoto, terremoto, airquake, vamos a sacar por aquí más, bueno, 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 estoy volviendo loco, sí, hay un montón de paquetitos, fijaros, esto es reciclaje, más cositas, vamos a ver aquí, aquí tenemos otro más, con su pañuelo amarillo, pero también de los nuevos, no es como este, es el antiguo, ahí está, fijaros, este por aquí, más cositas, aquí me seguro que habrá más, efectivamente, que no falten, este con su pañuelo rojo, de los vintage, los antiguos, muy bien, otro más, otro nos dista más, la estamos liando parda, más cositas, a ver, otro más, esta vez con el pañuelo, con el otro más moderno, amarillo, un poquito ahí, habrá que, habrá que quitarle aquí, este cosita que tiene aquí, pero está estupendo, me encanta, muy bien, esto para completar los ejércitos nordistas, otro más, ahí la tenemos, además, este, fijaros, qué bien están, muchos de ellos están, se dobla perfectamente y aguanta la posición, nada de este, como este que tiene el baile de Sambito, no, ese no, ese además no es de los antiguos antiguos, aunque tiene ya años también, estos son de los primeros, me encantan, me encantan, vamos a ver qué más tenemos por aquí, madre mía, madre mía, lo que tenemos, vamos a dar un cuidadito para no cargarnos el pañuelo, que es muy delicado, aquí tenemos otro, otro que tiene el baile del baseo, de tanto basear y desfilar los dos, misma, estos, los puños son distintos, estos puños blancos son distintos, fijaros, estos son distintos, estos ya los buscaremos a paño por otro lado también, vamos a ver más cositas, otro por aquí, otro por aquí, otro más, otro más con su pañuelo rojo, muy bien, y este me figuro que será también de la terna, uy, este tiene un piececito amarillo, pero bueno, ¿esto qué es?, tiene el pinrel amarillo, vamos a reciclar, muy bien, aquí viene el ayudante, aquí viene el ayudante, ¿te gustan estos Playmobil, y el ayudante?, sí, sí, ¿no?, sí, que se mueve todo, bueno, y ayudante, sí, a ver cómo le decís estos click, ¿os gustan mucho?, sí, sí, máximos, este pantalón es amarillo, es más diferente, es diferente, es diferente a los otros, le han puesto, le han cambiado el pantalón, esto es para los fuertes, esto es para el fuerte, claro, bueno, esperamos que os haya gustado, dar un máximo like, suscribiros al canal, que es totalmente gratis, es totalmente gratis, efectivamente, activar la campanilla para no perderos estas cajitas que estamos abriendo, que os lleguen las notificaciones, ¡sí, sí!, ¡máximo! ¡a disfruté! ¡sí, máximo, clima y lluve! ¡sí, máximo, clima y lluve! ¡sí,alom, clima y lluvio y lluvio! Más o công, clima y lluvio para que se teหมas debat stems vacationana y 귀 модas f лpan sobre el ángel, y lluvio para que se desplice y pertene la fompa del ángel biol Absolutely, sí. ¡máximo, clima y lluvio para que se desplice una famosa y marcatla por el ángel tira